las cosas por su nombre. Muy bien, ¿qué pasa con Dios? Hay fuga de periodistas en TN, en el grupo, Canal 13, ahora es el turno de Santos Biasati, tenemos un informe y te quiero preguntar a vos, Fernando, porque fuiste parte también y un buen día te fuiste. Ahora me lo contás, mirá. Fuga de conductores de Canal 13, luego de que se anunciaran las salidas de Nelson Castro y el rifle Varela de la señal. Me voy contento, me voy feliz, pero si seguía no iba a ser feliz y me quiero ir bien, me quiero ir bien. Estaré en otro lugar, no lo sé, pero me quiero ir así. Llegó la bruta renuncia de Santos Biasati, el emblemático conductor del noticiero central. En medio de un clima de tensión, directivos del Canal le habrían propuesto cederle otro espacio, noticia que no cayó nada bien al conductor. Sí, te ofrecieron otro lugar en Telenoche. No, no, no tengo, no tengo, no tengo, en el ejercimiento nunca se habló. Por eso, no entiendo, ellos te dijeron que ibas a sacar de Telenoche o cómo fue? No, 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 el ejercimiento debe ser en Telenoche. Ah, dentro de Telenoche otro lugar. Otro lugar, sí, sí. Pero nunca se habló tampoco, ¿eh? O sea, ya ni te interesó, le dijiste una hoja baja. No, no, es alto. El periodista no aceptó y esto se veía venir. Es que hay como una sensación de que tal vez el ciclo de Biasati haya terminado en Telenoche. Si hubiera una jubilación, este, precipitada. Parece que Biasati tal vez lo ve venir. En 2016 comenzó el proceso donde los columnistas quieren más participación. Tiene que ver con la renovación de caras en el ciclo. Santo está frente al noticiero desde 2004, cuando asumió la conducción junto a María Laura Santillán y José Antonio Gil Vidal. Estamos en comunicación con María Laura, ¿cómo estás? Pero el tema es, ¿estás peleada con Santos, sí o no? No, por favor. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué la gente dijo todas esas boludeces? La gente está hablando de un canal. Él se fue el viernes porque se sentía mal. Se fue el viernes. No pude ni hablar con él. Hola a todos, muy buenas noches. Hola a todos. Hoy estamos sin Santos, que tiene un hilito de voz estadifónico. Esperamos que mañana ya tenga algo de voz. Algo de voz como para hablar. ¿Cuál es el verdadero motivo detrás de su abrupta renuncia? Y así como el otro, ¿no? El rifle brilla también. ¿Cuál es la verdad? Se va, lo jubilan antes. En realidad es una renuncia precipitada. ¿Por qué? Y casi te diría llevada a ese extremo. Porque cuando vos te llaman después de 14 años de conducir el noticiero, y te dicen, mirá, la verdad que queremos que vos hagas otra cosa dentro del canal, te vamos a correr el noticiero, y quizás te demos la posibilidad de que tengas tus propios informes. No hace falta que te digan que querés que te fuera. Pero la tele no es un poco así, reciclarse y cambiar, porque todo cambia. La pregunta es, ¿por qué con Santos? No, la pregunta es, ¿por qué no con Santos también? Digo, le pasa a él, le pasa al rifle. La pregunta es, ¿es como dice el informe que María Laura... Lo del rifle me parece que fue por tu propia voluntad, lo de Santos no fue por tu propia voluntad. Lo del rifle, según la información que yo tengo, tiene que ver con el mundial. Por eso. Lo del rifle es aparte. Vamos por parte. Y lo de Santos le dijeron, teníamos que ir a otro lugar, o en el mismo lugar quedamos... Es diplomático lo que le dijeron. Sí, es algo que lo invitaron a irse. Vos hiciste la noche y son ellos dos. O sea, no te imaginás, a la noche con ellas son el exacto. Vos estuviste en Clarín Candelaria y sabés que por sistema, el grupo cada tanto sale a su depuración en el diario Profunda, en la televisión, fíjense que estos no son los primeros conductores de la vida. Pero con un diario como santo, emblemático, como es santo. Después, la depuración con el resto de esa noche, pero no con él. ¿Que fueron emblemáticos? Mónica y César. ¿Y ahí después? Pero se fueron los dos juntos. Sí, pero se fueron los dos juntos, tienes razón. No, pero en este caso es un marido y un mujer. Siempre privilegiado. Sí, claro. Usted llegaste a quedar, yo soy Mónica, así que quedaste a César. No vuelvas a casa. Santo está. A ver, quiero preguntarle a Fernando y a Carlos, porque a Fernando Carnota también fuiste parte de él. A ver, tampoco tengo información de lo que pasó ahora, porque yo no... ¿Cómo fue en tu caso? ¿Cuántos años trabajaste? En mi caso trabajé desde el 2004 hasta el 2016, el año pasado. Muchos años. Y en mi caso fue, digamos, también me terminé yendo cuando hubo un recambio de programación, en donde en la programación nueva que me tocaba no me servía o no me gustaba o no la quería aceptar. No, no sentías un crecimiento. Que por eso hago la comparación y hoy es nuestro invitado Fernando Carnota, pero es similar a lo que le proponen a Santo. Vos tenés un lugar. Claro, lo que pasa es que... Vea, a ver, en el caso mío fue... Una trayectoria y te quieren poner a panel... Digo, después de ser el conductor, le quieren dar un espacio dentro del programa, si mal no entiendo, ¿no? Claro. Bueno, pero por ahí no, porque es raro quitarle el lugar. No habrá habido un problema. Chicos, conductores son conductores, segmentos son segmentos, son dos cosas distintas. Bueno, pero dicen que lo ofrecieron a otro espacio también. Si vos invitás a Santo Villasatia, que sea del programa... Pero dentro de su programa. No, por eso no lo podés hacer. Para mí hay algún problema con Laura. Vos lo dijiste ahí como muy... No, estaba en el informe la pregunta. Recuerdo cuando se fueron, Mónica y César, pasó exactamente... A ver, primero y principal, que se estaba por ir Santo hace años ya. Pero que él se quería ir, porque él se fue o lo fueron, esa es mi pregunta. No, no tengo ni idea. Yo supongo que este tipo de cosas nunca son por decisión exclusiva de una de las partes. Generalmente siempre se hablan. Por ahí a lo mejor con un puntapié que da uno más que el otro en determinado momento cuando se rompen. Pero, digamos, yo no creo... A Santo no es que lo echaron, ni Santo es que renunció. Me da la sensación que hay... Decieron una oferta que no lo convenció. Sí, igual, pero Mónica y César en su momento también se fueron a decirlo y tuvieron cada uno su programa de TN. Igual. Varios años. ¿No tiene una propuesta, Santo? No, a mí lo que me hizo más ruido de todo lo que acabamos de escuchar... Hoy me crucé, perdón. Perdón, Solé. No, digo, me hizo mucho ruido. Digo, yo no sé si hay una interna entre María Laura y él, pero lo que sí sé es que si yo salgo de un programa y tengo a mi compañero y renuncio al canal, después de renunciar al canal, después de llamar a mi mamá, llamo a mi compañero y le cuento, digamos. Esa respuesta de María Laura diciendo, ah, renunció, no, no sabía nada. Eso me parece raro. Y tal vez se lo piden en el medio. Pero, a ver, Santo y María Laura nunca fueron un sello homólogo como lo eran Mónica y César. Esto es así, digamos. Bueno, pero no importa, no hace falta que seas marido y mujer. No, no, no. Ustedes no son marido y mujer y hay una química que se ve que trabajan bien. Ah, ¿no te conté lo de Solé? Nosotros discutimos. No son marido y mujer, sin embargo, hay buena química y son buenos compañeros. A ver, Carlos, me parece que te escuché decir que había diferencia. No, no, sí, en 2013 hubo una pelotera entre los dos. Esto lo sabe todo el mundo, vos lo sabés, Fernando. Sí, 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 ya no sé. Fue una discusión que además ninguno negó. Por eso. Bueno, al principio María Laura le hizo una trascendencia, pero hubo un lío. Y inclusive creo que me parece que Santo por unos días no estuvo, después volvió y demás. Y mucho se dijo de la relación. Y a partir de ese momento, cada vez que llegaba a fin de año, sonaba el nombre de Santo como que posiblemente podía dejar el noticiero. ¿Por qué Santo era prescindible y no María Laura? Bueno, esa es otra respuesta que no tenemos. Porque hoy vos hablás, yo estuve hablando con gente del canal, con productores, que por supuesto te piden por favor que no reveles la fuente. Y te dicen que el sello es Telenoche, el sello es el noticiero. Que para el canal lo que importa es el noticiero, sea el nombre que sea, sea la figura que sea y sea... Pero obviamente tiene... La figura es la noticia. Claro, pero tiene conductores ese noticiero. Bueno, pero eso es el formato de los dos últimos años de Telenoche, te marca eso. Claro. Cambió muchísimo el formato desde hace dos años con, digamos, dos conductores que quedaron un poco más... Y que abren el juego. Abriendo plano, pero abriendo mucho más el juego y con un escenario con personajes que van fuertes, periodísticamente hablando, que van pasando permanentemente con un protagonismo que casi equipara al conductor cuando el conductor está. Esto pasó y la verdad que fue un éxito, por lo menos ese modelo en los últimos años. Ahora el nuevo formato de noticia, metadata, eso que han hecho, todavía es un engendro que yo no lo entiendo. Pero le va bien. Pero claro, el tema es que le va bien. Pero no lo entiendo. Al margen de eso, hoy habló para el diario La Nación, para el portal de La Nación, Santos. Fue la única nota que entregó. Y ahí queda claro... Nosotros tenemos nota también, por favor. Ah, bueno, está bien. Ahora lo vamos a escuchar. Pero ahí él refleja y señala lo siguiente. Me quedé sin trabajo. No, no tenemos nota nosotros. Ah, bueno. Me quedé sin trabajo, dice Santos. Pero le manda un beso, Santos, que te banco fuerte. Santos dice, me quedé sin trabajo. O sea, él no estaba tampoco esperando esta resolución. Está claro que no se pusieron de acuerdo, está claro que no se va a ir con las manos vacías, está claro que está negociando la salida. Y le dan otra razón, ¿eh? Ahí está un poco el tema. Le digo, no es algo menor que le dé nota a La Nación, digamos. Él, siendo empleado de Clarín, le da una nota a La Nación. Bueno, por eso lo mencioné. Por eso lo mencioné. Por eso lo mencioné. Ahí hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Dame un minuto, Candela. Hay algo bien en comparar con lo que te pasó a vos, esto de invitarlo a otro lugar, que es una manera como de correr. Te decís, bueno, renuncia solo porque si te tengo que pagar los 24 años... Lo mío fue distinto porque primero fue en la señal de cable, de noticias. Bueno, pero la igualdad... Yo estuve 12 años en la conducción de la mañana, en la primera mañana. En determinado momento cambió toda la grilla de TN, cambió la mañana, la segunda mañana, la tarde, cambió todo. En ese cambio quedé conduciendo un segmento que ya estaba instalado, que es TN Central, a las 21. Ahí quedé conduciendo. A los seis meses quisieron hacer de vuelta un cambio, entre ellos el mío, sacarme... De hecho, me sacaron de ese noticiero de las nueve y me ofrecían otro horario. Y ahí empezó un diálogo diferente en el cual yo creía que tenía que estar sentado, de decir, a ver, vos me sacás de las nueve y me ofrecés tal otro horario. Preguntame si quiero hacerlo. Claro. Bueno, no quiero hacerlo. Y bueno, ahí empezó un diálogo... O sea, te convenció el primer cambio, el segundo no te gustó. Me terminé yendo, obviamente. ¿Arreglaste? Sí, arreglé un... A ver, ¿qué si arreglé qué? ¿Económicamente? No, me pagaron. Que soy muy doméstia para preguntar. No, no, no. Pero es como, una cosa es lo que corresponde si te despiden y otra cosa es en el medio... Bueno, lo que pasa es que si hay un despido, sí. Y no fue tu caso. En mi caso fue... Nos pusimos de acuerdo para... Yo no quería seguir en los términos que ellos querían que yo siga. Igual que Santo, me da la sensación. Por eso hago la comparación. Me da la sensación que tiene similitudes. Es probable, es probable. ¿Abrimos la encuesta en Pamela a la tarde? Abrimos la encuesta, tiene que ver con Santo Biasati. ¿Cuál es la verdad detrás de la salida de Santo Biasati? ¿Fue decisión del canal? ¿No quiere trabajar más? ¿Hay una interna con María Laura Santillán? ¿O temas de dinero? Yo creo que a esta altura de la carrera de Santo Biasati. Se interpreta que la nota no refiere a que se la da a la nación por lo que es la nación en sí misma. Pero se la da a ella porque tiene bueno... Exactamente. Claro, eso es lo que te quería decir, que dentro del Grupo Clarín no necesariamente todo está intercomunicado. A veces es como empresas separadas. El diario no está vinculado de manera fluida y permanente con el canal o con la radio. Entonces él puede haber elegido dar la nota a un periodista amigo. Seguro. No tiene que ver con una cuestión de enojo tal vez de él con el grupo. O sí, pero no es necesario. Ahora es muy importante lo que Luli nos va a mostrar. A ver, Luli. Sí, porque María Laura Santillán habló, se expresó a través de sus redes sociales. Fue hoy a las casi cuatro de la tarde, hace un ratito nada más. Y dijo, sin arroba Santo Biasati, me quedo sin el mejor compañero. No puedo ni siquiera imaginarlo. Santo es mi familia y es un grande. Y lo arroba, como para que él también... Bueno, para que él se vea. Para hacerlo público. Me parece bien. Está bueno. Me parece que es lo que corresponde. Hay una teoría que nos acaba. Recordemos que venían de una dupla muy contundente, como fue una marca registrada del periodismo, que fue Mónica y César. Insisto con lo mismo. ¿Por qué? Y por ahí Fernando, que estuvo en ese grupo, puede darnos la respuesta. ¿Por qué Santo sí y por qué María Laura no? Yo creo que... A ver, con el respeto que me merecen los dos, porque son enormes profesionales, Santo tiene un peso como marca propia con mucha más historia que la que tiene María Laura. Con más razón, entonces, la pregunta. Bueno, por eso yo vuelvo al tema de que nunca fueron Mónica y César. Perdón. Pero hago esta pregunta, viniendo de la historia, ¿tiene que ver la edad en todo esto? Puede ser que haya también... Están obsesionados con caras jóvenes, con eso. Pero ahí es muy probable. De hecho, lo que yo te cuento, el nuevo formato de Telenoche, pasa también por haber incorporado todas las figuras de periodistas mucho más jóvenes que, por ejemplo, estaban en el equipo de La Nata. Que son muy buenos periodistas de una generación o dos generaciones más jóvenes que la de Santo. Gracias por ver el video.